Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos otra película de Marvel, así que hoy hablaremos de... Thor, Love and Thunder, o Thor 4. Dentro vídeo. Estamos en pleno desierto de no sabemos dónde, en el que un padre y su hija están pasando por muchos problemas y finalmente la pequeña muere. Gore escucha una voz que le guía hasta un oasis, donde encuentra mucha agua y también comida. Antes de recibir la llamada estaba acostado junto a la tumba de la hija, y su ropa cambia de color. Que bueno, alguno dirá que es por la arena, pero claro, es que el color es distinto al cambio de plano, ni hay elipsis ni nada. Allí está el dios que adora la tribu de Gore, del cual él es el único superviviente y reclama una recompensa por su devoción. Pero claro, el dios Fanegas se burla de él. Por conveniencia del guión, acaban de vencer al portador de la necroespada, un arma capaz de matar a cualquier dios. Así que como el dios capullo sigue menospreciando a Gore, éste renuncia a su fe. Con lo que el dios chapado en oro se enfada y la necroespada se ofrece a Gore para que sea él quien mate a todos los dioses. ¡Hala! Muerto. Para ponernos en situación, Korg nos cuenta la historia de Thor, que fue un bebé CGI. Que se enamoró de James Foster, que se convirtió en el gran Lebowski. Luego entrenó para ponerse fuerte como yo y se unió a los guardianes de la galaxia. Y bueno, que en esta ocasión ayudará al rey Yakan contra las hordas de Jabuska. Y vemos que Thor tenía el pelo recogido y ahora suelto. Así que se enfrenta a esta gentusa, se luce en plan Van Damme... ¡No! ...y termina con los enemigos. También destruye el templo sagrado, al cual debía proteger. En la Tierra, James Foster sigue su tratamiento de quimioterapia. ¡Y ojo! Recomienda Interestelar de Nolan a los pacientes. Pues sí que tiene que estar enferma la pobre para disfrutar ese mojón, ¿eh? Podemos ver que al fan le dio una hoja atravesada por un bolígrafo, pero al cambio de plano, hoja y bolígrafo se han separado mágicamente. Jane recibe la visita de Darcy, que viene acompañada de errores, ya que podemos ver que sobre la mesa hay tres bolsas de snack variados. En cambio, ahora las bolsas están de otra forma y han cambiado la amarilla por una azul. También vemos que Darcy tiene otra bolsa que antes no la vimos, pero puede ser que la tapara la mesa. Eso lo dejo a vuestra elección. Lo que no tiene explicación ni interpretación es que ahora en lugar de tres bolsas son cuatro. ¡El milagro de la multiplicación de las patatinas! Jane lee en un libro que el martillo de Thor puede dotar a alguien de gran salud, y esto podría curar su cáncer. Así que viaja a Nueva Asgard, lugar donde los niños cambian de sitio en cada plano. Allí tiene lugar la típica representación, donde vemos que el Thor de AliExpress lleva un paraguas en la mano, pero luego ha desaparecido mágicamente. Peor aún es la entrada en el escenario de Hela, que sostiene una espada con diferentes manos. Porque es su cultura, y hay que respetarla. Jane descubre que el martillo fue destruido, pero de repente los fragmentos reaccionan ante ella. Volvemos con Thor, al cual el rey Jakkan le regala unas cabras por los servicios prestados. O quizás como venganza por destruir su templo, ya que son muy ruidosas. Star-Lord comienza a revisar las llamadas de auxilios recibidas, y comenzar así una nueva misión. Y descubren a Sif pidiendo ayuda, de la cual no sabíamos nada desde hace varias películas. Así que Thor se va a buscarla con Korg y las cabras locas. Sif le cuenta a Thor que hay alguien matando a dioses random. Vaya un asesino de dioses, mmm, ¿de dónde será eso? El calvo malvado ha puesto sus ojos en la Nueva Asgard. Así que invoca a unos monstruos random, y por el poder de la casualidad, Thor llega justo en ese momento. Así que empieza a cargarse monstruos de todo tipo. ¡Toma! Allí se reencuentra con su martillo, que no le hace caso porque tiene nueva dueña. Thor le pide el martillo y que muestre su rostro, descubriendo que se trata de Jane. Y si os preguntabais por qué el martillo es fiel a Jane, la explicación es fácil. Porque Thor le pidió que cuidara de ella. ¡Ah! ¡Hala! ¡Ya está! Y bueno, que Korg nos cuenta cómo terminó su historia de amor. Pero sabéis qué, a nadie le importa. Mejor sigamos. Thor se enfrenta al calvo malvado, y vemos que Gorr ha conseguido bloquear el ataque con la necroespada. Aunque vemos que el bloqueo lo hace con el mango, pero al plano siguiente lo hace con la hoja. Luego intenta quitarle el hacha, con lo que el rubio se enfada con él. ¡O quizás se enfada porque el hacha está al revés! Y como Gorr no puede con ellos, los distrae. Mientras tanto sus monstruos se llevan a los chavales de Nueva Asgard. Al día siguiente, se reúnen en el ayuntamiento, o lo que quiera que sea esto, y Thor promete que traerá de vuelta a los niños. De repente, el hijo de Heindal contacta con ellos, pero como no controla sus poderes, Thor le ayudará para intentar averiguar dónde están. Al ser una visión, no puede sacarles de su encierro, aunque al menos descubre que están en el Reino de las Sombras. Y ojo a esto, recordemos que Thor no está físicamente allí, con lo que no pueden tocarle. Pero entonces, ¿cómo es posible que esta niña se haya llevado un golpe? ¿Eh? ¿Guaititi? ¿Mm? Como en el Reino de las Sombras, Gorr será aún más fuerte, deciden reclutar a un ejército. Pero para ello tendrán que viajar a Ciudad Omnipotencia, donde se encuentran los dioses más poderosos. El Destructor de Tormenta se ha vuelto un poco inestable porque tiene celos del martillo. Sí, sí, el arma de Thor está celosa. Y no solamente una vez. ¡Guau! Quión sólido y sin fisuras. Por lo que tienen que asegurar el viaje, y para ello utilizarán un barco del que tiran las cabras gritonas. Todo está bailado, ¿eh? ¡Qué maravilla! Una vez en Omnipotencia, a Jane le inquieta algo, encontrar una frase icónica para decirle a los malos. Valkyria les ha robado sus capas a los dioses de las emociones, y con ellas piensan infiltrarse en el Templo Dorado donde están los dioses. Allí hace aparición el todopoderoso Zeus, que hace una entrada majestuosa. Como Thor interrumpe a Zeus, éste le hace ir hasta el escenario. Allí Thor le pide ayuda, y el dios se la deniega. Además, no le invitarán a la orgía. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos a ver, ¿no se supone que esta película es para menores de 13 años? ¿Por qué en una película de Disney se habla de orgías? ¿Pero qué ha pasado que sois la empresa que se pegan 50 puñetazos en la cara y tienen una gotita de sangre aquí? ¿Qué ha pasado para que habléis de orgías? Imaginaos a un chaval de 12 años en el cine con su padre, y el chaval, ¡Papá, papá, que es una orgía! ¿Y el padre qué? ¿Qué dice? Bueno, hijo, pues es cuando se juntan un montón de personas para... ¡Y ahora deja a Thor en pelotas! ¡Papá, papá, ¿eso qué es? Eh, eso es el martillo de Thor, hijo mío, que lo tiene colgando. Thor le pide a Zeus que le preste su rayo, pero parece que el dios no está por la labor, y le confiesa al rubio que está asustado porque Gor tiene la necroespada. Además, parece que busca la eternidad, que es un ser capaz de conceder un deseo. Y como Zeus tiene miedo de que Gor capture a Thor y le diga dónde está Omnipotencia, pues decide no dejarle ir, con lo que pasamos al plan B, a repartir tollinas. A pesar de los culos, esto sigue siendo una película de Disney, con lo que los enemigos en lugar de sangre tienen un líquido dorado, y esto nos será muy útil para que YouTube no desmonetice el vídeo. Y aunque el centro del escenario está lleno de cuerpos, estos aparecen y desaparecen continuamente. A Zeus se le inflan los pirindolos y ataca a Kor, que se desmorona. Por suerte sigue vivo, bueno, al menos su cara. Y aunque Zeus quiere matar a Thor, el rubio atraviesa al dios Fanejas. En fin, que se llevan el rayo y huyen gracias a sus amigas las cabras. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos una jarra, pero ahora la tiene Valkiria en la mano, y de nuevo la vuelve a coger. ¡Realismo! Y esto es lo que pasa cuando uno bebe mucho. Así que... no lo hagáis, ¿eh? No, no, no lo hagáis. ¡Consejo random! Durante el viaje al Reino de las Sombras, Thor le da cerveza al Destructor de Tormentas, y aprovecha para hablar con Jane. Y cuando le confiesa que quiere estar con ella, Jane le responde que tiene cáncer. Y bueno, que se besan y surgen chispas. A ver, que en realidad lo que surgen son errores, ya que Jane tiene su mano derecha sobre el hombro de Thor, y al cambio de plano también tiene la izquierda tras el cuello del rubio. Valkiria observa la escena mientras habla con lo que queda de Korg, y vemos que la mano de la chavala ha desaparecido. Y ya que estamos, la sombrillita se ha recolocado sola. Al llegar al Reino de las Sombras, todo se vuelve blanco y negro. ¡Porque es el mundo de las sombras! Nuestros amigos aterrizan con mucho estilo, y Jane descubre que lo que quiere Gor es el Destructor de Tormentas para llegar a las puertas de la Eternidad. Así que lanza el arma lejos de allí, ya que todo era una trampa de Gor para robarles el hacha. El calvo malvado los inmoviliza y obliga a Thor a llamar al hacha o si no matará a Jane. Así que Thor le hace caso provocando una explosión que entendemos que les libera. ¿Por qué ahora están en la superficie? Pues porque sí. Así que se ponen a pelear en esta versión de AliExpress del planeta Kaio. Gor consigue herir a Valkiria, así que deciden huir para ponerla a salvo. Pero el calvo malvado logra robarles el hacha. Y al regresar a la Tierra, Jane vuelve a ser una humana muy enferma. Así que la lleva al hospital y allí le explica que cada vez que usa el martillo, éste le deja sin fuerzas para combatir el cáncer, y que si vuelve a transformarse en Thor, probablemente morirá. Durante toda la escena vamos a ver el mando a distancia a cambiar de sitio una y otra vez. Por supuesto también pasa con los dulces que hay sobre la mesa. Como Valkiria no se ha recuperado, Thor tendrá que viajar solo para evitar que Gor abra la puerta de la Eternidad. Y ya de paso rescatar a los chicos. Pero Gor invoca a sus monstruos con la necroespada, con lo que los chavales tendrán que combatir y reciben un discurso a los Braveheart. Luego les otorga el poder de Thor pues... ¡Porque lo dice el guión! Y vemos que durante el proceso se representa al árbol de... Ij... Ij... Ijdrasil... Ij... Ijdrasil... ¡SIMBOLISMO! Entonces unos niños en pijama que no han luchado en su vida son capaces de enfrentarse a los monstruos invocados por la necroespada. Que recordemos han estado ayudando a Gor a matar dioses, pero contra niños con peluches no pueden hacer nada. Thor necesita ayuda y Jane se da cuenta, con lo que volverá a usar de nuevo el martillo. Y cuando Thor está en serios problemas, aparece Foster para salvarle la vida. Así que entre los dos le dan una buena tunda a Gor. Thor intentará impedir que se abra la puerta, mientras Jane seguirá luchando. Thor recupera el destructor de tormentas, y se lo da al hijo de Heimdall, para que lleve a los chavales a Nueva Asgard. Así que ahora toca destruir la espada para derrotar a Gor. Y lo consiguen con el rayo de Zeus, y sobre todo con un buen martillazo. Y ya de remate desintegran todos los pedazos. Gor ha cruzado la puerta de la eternidad, que se había quedado abierta, y está a punto de pedir su deseo. Que es eliminar a todos los dioses. Pero Thor le detiene, y dice que lo que necesita es amor. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Así que le pide que resucite a su hija, pero como Gor se está muriendo, Thor se encargará de cuidarla. Total, que Jane se despide de nuestro amigo, y muere. Y su alma viajará al Valhalla. Duda existencial, ¿no se supone que al Valhalla iban los que morían en combate? Cuando Thor fue a rescatar a Sif, la chica le dijo que la abandonara allí, que quería morir e ir al Valhalla. Pero Thor le recordó que si no muere en combate, no puede ir al Valhalla. Así que si Jane muere tras la batalla debido al cáncer, no ha muerto gracias a la batalla, ya que no sufrió ningún tipo de herida mortal. Entonces, ¿qué? ¿Cómo funciona esto? Van al Valhalla los que la batace al guionista, ¿no? Básicamente. En fin, que los niños regresaran a Nueva Asgard, Valquíria los entrenó al igual que Sif, Korge encontró a un tío con bigote para tener un hijo, y Thor le prepara el desayuno a su hija adoptiva, Love. ¡Un desayuno con errores! ¡Mirad cómo cambia todo! Y como hay que hacer ejercicio por la mañana, ¿qué mejor que salvar a unos aliens de unos monstruos malvados? Y bueno, a estos dos empezaron a conocerlos como Love and Thunder, o Amor y Trueno, como prefiráis. Fin. Pero ¿cómo que fin? ¡Momento! Resulta que Zeus está vivo y que se vengará de Thor a través de su hijo Hércules. Mientras, Heimdall le da la bienvenida a Jane en el Valhalla. Y bueno, que Thor regresará. No sabemos cuándo, pero de momento no os perdáis nuestro vídeo sobre la copia que le hicieron los sinvergüenzas de la Asylum. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.